hola muy buenas a todos y espero que estéis bien bienvenidos una vez más a mi canal cocina con sara para preparar esta corona súper fácil de hacer como podéis ver con los ingredientes lo vamos a preparar tengo aquí cuatro salchichas un huevo mediano 200 gramos de queso cheddar rallado y tengo también aquí una lámina de hojaldre empezamos mirar lo primero que vamos a hacer vamos a partir las salchichas así por la mitad y luego la otra mitad en la mitad así en cuatro la vamos a picar la picamos así y lo mismo voy a hacer con el resto de las salchichas extendemos la hoja esta de hojaldre la lámina de hojaldre y vamos a precalentar el horno a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador vamos a hacer unos cortes más o menos que tengan unos dos centímetros de ancho así como estáis viendo en el vídeo no tiene que llegar más o menos que sea a la mitad de la lámina vamos a hacerlo así cogemos el queso y se lo vamos a echar aquí justo al ras de las líneas vamos a ir echándoselo así es una cena la verdad que los niños os lo van a agradecer súper fácil de hacer como podéis ver con ingredientes súper económicos si no tenéis salchichas podéis utilizar también cualquier tipo de ciambre así o si lo preferís también podéis utilizar verdura así ahora le vamos a poner las salchichas por encima y los cortes que hemos hecho les vamos a girar así vamos a hacerle un giro a todos los trocitos estos cogemos de estos extremos de aquí arriba así que se me ha abierto ahí un poquito voy a aplastarlo el hojaldre y nada lo ponemos así lo aplastamos y se sella enseguida lo vamos a cerrar así vamos a meterlo todo bien y sellamos aplastamos así un poquito y lo vamos sellando apretamos también los extremos y ahora esto que hemos hemos girado lo vamos a ir poniendo así ponemos así y vamos sellando vamos a ponerlo así y vamos cerrando estiramos un poquito y conforme vamos metiéndolo por abajo pues apretamos un poquito estiramos así un poco y lo vamos metiendo por abajo hacia abajo y vamos apretando ahora empujamos así un poquito y lo vamos a cerrar vamos a hacer así vamos a hacer así y lo voy a poner aquí en una bandeja de horno por último tengo aquí el huevo ya batido lo pintamos bien asegurándonos que entre bien por todos los pliegues así y esto me lo voy a llevar al horno a 180 grados calor arriba y abajo durante 25 minutos y mirar después de 25 minutos en el horno ya lo he sacado tengo aquí un poquito de salsa agridulce vamos a partir un poquito y así vemos como nos ha quedado por dentro la verdad que huele estupendamente y tiene una pinta todavía está calentito así que vamos a aprovechar y a cenar rico rico a ver que vamos a partirlo bien que no quiere partirse y la verdad que ha quedado estupendamente pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste os animo a probarlo es una receta súper sencilla como podéis ver con ingredientes súper económicos y yo ya voy a mojar aquí y nos vemos en la próxima adiós adiós